Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Horacio Vives, analista político, conocedor o especialista, si usted quiere, de los asuntos electorales. Doctor, a propósito de estos escarceos, de estas batallas por el PINE, bueno, pues en días pasados vimos que un grupo de casi 30 intelectuales, todos ellos de un reconocido renombre, pues se dieron a conocer un documento llamado a cambiar el rumbo, llamado a que la sociedad establezca un frente, pues prácticamente para impedir que siga un solo partido teniendo el control de la Cámara de Diputados en la elección, precisamente, o a partir de la elección del 2021. ¿Qué significa este llamado? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo lo podemos considerar, doctor? Mira, la verdad es que me parece un ejercicio muy interesante, un instrumento peculiar, que de alguna forma también obedece a estos tiempos que estamos viviendo. A ver, recordemos que poco antes del acto que hizo el presidente López Obrador para festejar el segundo aniversario de su triunfo, ya en apariciones anteriores venía hablando de un lenguaje propiamente de campaña, que tiene cierta lógica, esto es, ante los malos resultados por el manejo de la pandemia del COVID, pues había que meter de alguna manera la conversación pública a otros temas. Y López Obrador dijo que es momento de definiciones, o sea, está a favor de la 4T, o sea, está en contra de la 4T, digamos, no hay nada en el medio en términos de definiciones políticas. Blanco y negro. Es blanco y negro, aquí ya no hay lugar para los grises. Entonces, esa es la lógica ya plenamente de discurso de campaña que trae el gobierno. Bueno, y bueno, creo que lo que hace este grupo de intelectuales, que lo señalas bien, creo que están ahí reflejadas, por supuesto no son todas, pero son grandes mentes que hay en este país, digamos, grandes pensadores, gente que ha trabajado en el servicio público, grandes intelectuales, que no solamente se han dedicado a criticar a este gobierno, sino a los excesos o a los errores del poder y de gobiernos anteriores, que esto también es importante decirlo. Y creo que tienen un par de énfasis que a mí puntualmente me parecen muy útiles e interesantes. La primera es que están pensando en recuperar de alguna manera los equilibrios que se perdieron o que no se tradujeron de manera adecuada en los resultados de la elección de 2018. ¿Qué ocurre? Que, digamos, Morena obtuvo, no sé, 48%, perdón, 38% de los votos en esa elección, más lo que llegaron a juntar sus aliados, y esto no da, bajo ninguna circunstancia, para que obtengan la mayoría calificada que tienen ahora en la Cámara de Diputados. Esto es una serie de factores que tienen que ver con las reglas mecánicas de la votación, cómo se dieron los acuerdos de coalición entre los partidos que respaldaron a Morena, y sobre todo las adhesiones que se dieron después de realizada la elección. Y ya que tomaron posesión los diputados actuales de esta legislatura, específicamente el caso del Partido Verde, que no participó electoralmente con la coalición de Morena, pero sí se sumó legislativamente al apoyar a Morena en esta legislatura, pues han hecho que la representación que se votó en el 2018 sea muy distinta a la que tenemos ahora. Porque hay una cosa que es muy cierta, se dice mucho esto de que sí, López Obrador ganó con el 53% de los votos, pero hubo todavía una mayoría más grande que ese 53%, que fue ese 56% que votó en contra de los partidos que postularon a esa coalición en el legislativo, y que eso no está reflejado actualmente. Y lo que se ha traducido en esta falta de pluralidad política, en esta imposibilidad de que los partidos de oposición puedan respaldar y articular adecuadamente los intereses o las agendas de los electores, y sobre todo, pues una parálisis en el Congreso. Y la otra cosa que me parece interesante es que hablaron específicamente de recuperar la pluralidad política para ponerle límites al Poder Ejecutivo para que el Congreso y el Legislativo tengan este papel fundamental de revisión de los actos del Ejecutivo que sirva como un contrapeso. Y recordemos que en 2021 van a haber elecciones para gobernadores, para Congresos locales, ayuntamientos, y no hablaron de decir, vamos, hay que derrotar a Morena. No se metieron específicamente en cómo debe de quedar el resto de los ámbitos que van a estar en competencia, sino específicamente en volver a darle, digamos, ese equilibrio y ese contrapeso al Poder Legislativo, específicamente a la Cámara de Potas, que es la que va a estar en juego en 2021. Dos preguntas, doctor Vives. Yo mismo lo he cuestionado. Primero, no llegan tarde los intelectuales. En mi opinión, sí llegaron tarde, pero la opinión que importa es la suya, doctor. Y dos, ¿a poco no sabían quién era López Obrador después de tantos años? Doctor. Yo creo que las respuestas o los pronunciamientos se han dado en la medida en que se ha recrudecido, digamos, la polarización. Y esto es importante señalarlo. A ver, tal vez haber emitido, digamos, un desplegado similar, ¿no? Parecido al principio de la administración, advirtiendo posibles efectos, defectos, ¿no? O amenazas de cómo pudiera ser este gobierno, pues definitivamente sería anticlimático porque hay un tiempo prudencial para darle, digamos, el beneficio de la duda. Muchas cosas tienen que ver con lo que se dice en la campaña, con la trayectoria de los políticos, específicamente el presidente, digamos, como líder social, como militante social y también como político que ya había tenido responsabilidades importantes y pudiera haberse dado, digamos, un giro, digamos, o un viraje en términos de una responsabilidad política en el ejercicio de gobierno que claramente no se dio. Entonces, creo que hubiera sido anticlimático hacer esta advertencia y también en la medida en que, pues, el presidente ha estado incrementando paulatinamente el ataque a los opositores, a la prensa, a los intelectuales y a todo aquel que en realidad no defienda su visión de gobierno, su visión de país, pues es justamente que se ha dado esta, es en este momento donde los demás son más oportunistas y sensatos que se diera este desplegado y seguramente los que puedan venir más adelante, ¿no? En medio minuto, doctor Vives, ¿usted percibe, pulsa la posibilidad de una alianza de toda la oposición en un bloque único? La verdad es que lo veo difícil porque al día de hoy han habido, digamos, ha habido como una serie de agravios acumulados entre ellos que yo creo que harían muy difícil hacerlo. Probablemente lleguen a esta conclusión de que habría que dejar todas las diferencias del lado para específicamente lograr un objetivo común que es que el gobierno no mantenga los apoyos legislativos. Pero la verdad es que lo veo muy, muy, muy difícil. Creo que no están puestos los incentivos, pero bueno, falta mucho para la definición de candidaturas. Obviamente el proceso electoral empieza en septiembre. Los acuerdos políticos se irán tejiendo en las siguientes semanas y ya se verá si llegan a este acuerdo mínimo o no. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.